¡Suscríbete! 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 de nuestro canal de youtube y a través de facebook quiero que en esta mañana abra su biblia en el libro de hebreos capítulo número 12 hebreos capítulo número 12 en el verso 18 allí vamos a estar leyendo la palabra y vamos a estar hablando sobre el tema un monte una determinación un monte una determinación dice hebreos 12 18 porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad a las tinieblas y a la tempestad al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada por el dardo y tan terrible era lo que se veía que moisés dijo estoy espantado y temblando sino que os habéis acercado al monte de sion a la ciudad del dios vivo jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos a jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la diabel mirad que no desechéis al que habla porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos la voz del cual conmovió entonces la tierra pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo levanta tu mano amado dios te damos gracias queremos pedirte en esta mañana que a través de tu palabra hables a nuestro corazón y que tú renueves en el nombre de jesús el espíritu de nuestro entendimiento que tú a través de tu palabra renueves renueves señor nuestro corazón y renueves nuestra fe y nos afirmes en el camino y que podamos ver tu gloria señor a través de tu palabra en el nombre de jesús de nazaret cuando tú lees el libro de hebreos algunos estudiosos de la biblia dicen que hebreos es una carta y hay argumentos que son válidos argumentos que tienen peso cuando se le atribuye y uno de los argumentos es el nivel de revelación que tiene esta carta el nivel teológico el nivel de conocimiento en cuanto a la persona de jesucristo y esos argumentos le dan a validez y le dan en cierto modo favor al apóstol pablo como escritor de esta carta aunque algunos dicen que fue otro escritor ciertamente pablo es el más el más notorio o el más a favor en cuanto a lo que es la autoría de esta carta a los hebreos y la carta a los hebreos tiene como característica o como rasgo que es una carta escrita directamente a la iglesia y es una carta escrita a todos los que fueron dispersos por causa de la persecución todos los judíos de la diáspora los cristianos los que fueron esparcidos por la tierra se les envía esta palabra y esta palabra que aparece en el capítulo 12 esta enseñanza que vamos a compartir el día de hoy es bien interesante porque nos habla de que hay un monte que era el monte sin ahí y en ese monte sin ahí dice que era el monte de la ley todos los que miraban a la ley temblaban porque ninguno dice ese capítulo podía o tenía la capacidad de poder cumplir la palabra humanamente hablando que se había dado por boca de Moisés por mano de Moisés pero el señor dice allí y es importante que estés ubicado en el pasaje dice ustedes no se han acercado a este monte sin ahí sino que se han acercado al monte Sion y cuando dice eso es porque está refiriéndose al hecho de que no te has acercado a la ley ni te has acercado a los principios de la ley sino que te has acercado a los principios de la gracia y dice allí te has acercado a la ciudad del Dios vivo a la Jerusalén la celestial o sea tú en este tiempo estás bajo un gobierno distinto bajo un gobierno nuevo y dice allí te has acercado a los ángeles los ángeles dice Pedro en su carta son espíritus ministradores mandados para ministrar aquellos que han de ser herederos de la salvación es decir que los cristianos oído acá los cristianos que estamos aquí presentes tenemos ese privilegio de que a nuestro alrededor hay ángeles ministradores que cuando los necesitamos ellos aparecen para servir, atender y estar allí respaldando nuestras vidas en cualquier momento o cualquier emergencia o urgencia alabado sea el nombre del Señor aplaude al Rey en esta mañana dice el pasaje de Hebreos que tú te has acercado acercado y dice allí que te acercaste al monte de la gracia y te acercaste a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos esto es a aquellos que son nacidos en Cristo y dice que te acercaste también alabado sea Dios a los que están inscritos en los cielos y esto tiene que ver con aquellas personas que creyeron antes que nosotros ahí está Moisés ahí está Abraham ahí está Isaac, Jacob todos los que murieron creyendo en la redención eterna todos ellos están allí y a ese monte nosotros nos hemos acercado y dice que a veces te has acercado a Dios juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos todos aquellos santos del antiguo testamento hombres y mujeres de Dios que vivieron y que nos están esperando ahora porque ellos dice hablando de Moisés dice que murió y de Abraham dice que murieron como viendo al invisible viendo la Jerusalén celestial la ciudad de Dios ellos murieron en esa fe y todos los que ahora hemos creído en Cristo estamos esperando en esa misma esperanza creyéndole a ese Rey glorioso de que algún día vendrá aló no será hoy no será mañana pero hay una garantía y la garantía y la garantía es que el Señor cumple sus promesas dice te has acercado a Jesús mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel un mediador oído acá no es alguien en los cielos en algún sitio en algún lugar del espacio tú te acercaste a Cristo y Cristo no está lejos de nosotros Él está en nosotros está con nosotros habita dentro de nosotros porque Él es Emmanuel Él es Emmanuel Dios con nosotros y sabe algo ese mediador está disponible para ti y para mí las 24 horas del día los 7 días de la semana los 365 días del año Amén Él está con nosotros para ser nuestra fuerza Él está con nosotros para ser nuestra justicia Él está con nosotros para ser nuestra sabiduría y Él está con nosotros para ayudarnos en todo lo que sea necesario ahora dice Hebreos que la sangre a la que nos hemos acercado es una sangre que clama más que la sangre de Abel porque la sangre de Abel gemía la sangre de Abel lloraba la sangre de Abel clamaba por justicia la sangre de Abel clamaba por venganza la sangre de Abel clamaba para que fuera redimida su muerte pero la sangre de Jesús clama por misericordia la sangre de Jesús clama por perdón la sangre de Jesús no habla de venganza habla de acceso cada vez que la sangre de Jesucristo habla está abriendo puertas de acceso para nosotros está abriendo puertas de entrada para nosotros está abriendo puertas de victoria y de vindicación para nosotros la sangre de Cristo tiene poder tiene poder yo no sé si usted lo cree pero la sangre de Cristo tiene poder aleluya dice por lo tanto Hebreos 12 18 al 26 que todas esas cosas que el Señor nos ha entregado esa sangre ese monte de gracia todas esas bendiciones todos los testigos todos los ese mediador del pacto nuevo todas las cosas preciosas que el Señor nos ha entregado nos entregó nos da a nosotros validez para no fallar validez para permanecer firme validez hermano querido para estar en victoria para vivir creyendo que Dios tiene cosas mejores para nosotros que Dios tiene grandes promesas para nuestras vidas ahora yo quiero hablar hoy sobre un ejemplo poderosísimo en la palabra y quiero hablar sobre un hombre que que no se habla mucho de él pero que creo que es un ejemplo vivo para nosotros en esta mañana yo quiero hablar de un hombre llamado Kalec 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 dice la biblia que fue uno de los espías enviados por Moisés para investigar la tierra de Canaán y dice también la biblia que Kalec era un soldado pero a la vez también era un pastor y dice que fue uno de los adultos que dejaron Egipto y entraron en la tierra prometida Kalec era con pinche amigo eran hermanos Kalec y Josué están aquí eran hermanos crecieron juntos fueron entrenados juntos Kalec representa analógicamente cuando usted ve a Kalec analógicamente Kalec representa nuestros sueños Kalec representa nuestros objetivos Kalec representa nuestras prioridades Kalec representa las formas de vivir que necesitan ser probadas por Dios porque a veces queremos éxito sin pagar el precio a veces queremos que las cosas sean fáciles usted ve que que la gente vive soñando Dios mío si yo caminara por este camino y me consiguiera un billete de lotería mis problemas se resolvieran si yo caminara y me montara en la camioneta y en el asiento donde me voy a sentar consiguiera un maletín lleno de muchos dólares y la gente vive soñando algunos pegan la pegan hay gente que la pega estaba un tipo escarbando un terreno metido por una montaña eso fue eso sucedió hace como un mes aquí en el junquito un tipo estaba escarbando y consiguió una lata y dentro de la lata consiguió unas piedras preciosas y consiguió unas morocotas y el tipo se la resolvió ahorita está comprando casa carro y el hombre se montó pues y cuando tú ves al hombre el hombre era un drogadicto piedrero echador de broma bueno el hombre se sacó pero eso entre mil le puede pasar a uno cero coma cero coma cero uno que puede ocurrir eso está acá por eso levanta tu mano y di conmigo en esta mañana Jehová es mi suerte Jehová es mi suerte nuestra suerte no está depositada sino solamente en él y él dice que para poder obtener lo que él te ha prometido usted tiene que ser determinante y tiene que esforzarse en el nombre poderoso del señor porque Dios trabaja con la gente así vamos apláudenle en esta mañana yo sé que esta palabra te va a bendecir ahora diga todo tiene su tiempo diga todo tiene su momento todo tiene su hora debajo del sol todo diga todo para mi vida tiene su momento tiene su tiempo tiene su tiempo y llegó la hora para Caled llegó la hora llegó el momento que momento pastor el momento de tomar posesión y de heredar la tierra de Canaán Josué estaba haciendo la repartición porque Dios mandó a Josué y le dijo reparte la tierra ya han logrado derrotar a los enemigos que se encontraban por el camino ahora llega el tiempo de repartir la tierra llegó el tiempo de la visitación así que hay que repartir la tierra y Josué estaba haciendo la repartición de las heredades y en ese momento aparece Caled y Caled aparece y llama a Josué su amigo aparte y le dice oye yo te quiero recordar algo y Josué le dice que me vas a recordar quiero recordarte que a través de Moisés Dios habló y me dio una palabra Dios te dio una palabra si ajá y cual fue esa palabra bueno Dios me dio una palabra y me dijo que a mí a mí me iba a dar un monte me dijo que a mí me tocaba una parte de la tierra y Josué dice si si así me lo dijo bueno pero donde dice la Biblia eso donde está esa palabra bueno Dios Moisés me la entregó números capítulo 13 en el verso 1 al verso 3 porque un conquistador conquista hermano una persona determinada no la detiene nadie no la detiene nadie por eso la Biblia dice en el libro de Job tú determinarás una cosa y lo que tú determines te será firme y sobre todos tus caminos resplandecerá luz una persona determinante no camina en tinieblas el espíritu de determinación es un espíritu que tiene que tiene el poder de disipar las sombras tiene el poder de disipar los obstáculos de pulverizarlos un hombre con el espíritu santo lleno de la unción de Dios lleno del fuego del espíritu santo hermano y con determinación es indetenible no lo para nadie no lo para nada una mujer llena del espíritu santo ungida llena del fuego de Dios y con determinación no la detiene nadie ningún problema nada la detiene aplaude al rey josué y calé formaban parte de este equipo de élite dice y jehová habla a moisés diciendo envía tu hombres que reconozcan la tierra de canaán la cual yo doy a los hijos de israel de cada tribu de sus padres enviaréis un varón cada uno príncipe entre ellos y moisés los envió desde el desierto de parán conforme a la palabra de jehová y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de israel verso 17 los envió pues moisés a reconocer la tierra de canaán diciéndole suban de aquí al negué y subid al monte observen la tierra como es observen al pueblo que la habita si es fuerte o débil si poco o numeroso como es la tierra habitada si es buena o es mala y como son las ciudades habitadas si son campamentos o plazas fortificadas y como es el terreno si es fértil o estéril si en él hay árboles o no y esforzados y tomad el fruto del país y era oído acá el tiempo de conquistar era el tiempo de las primeras uvas en tiempo de fructificación estaba la tierra ahora cuando ellos regresan ellos tenían que traer un informe con todos los aspectos tanto de desarrollo personal como comunitario tenían que traer un informe que tuviera un aspecto social político económico espiritual cultural el aspecto ambiental y cada uno de ellos cuando regresa traen dos informes el oficial y traen el informe que es el informe de Calé y de Josué están acá el informe oficial oído acá que traen los espidas que fueron altamente porque mire esta gente que mandaron no eran guasi guasi no eran cristianos guasi guasi eran gente que había sido entrenada gente que había sido preparada gente que había sido formada gente que había sido instruida por Dios que Moisés los había entrenado gente que había sido bregada en el carácter y a esa gente Moisés los envía y cuando ellos regresan los principales de la familia dice que volvieron de reconocer la tierra eso lo dice números capítulo 13 verso 25 al 29 dice que cuando ellos regresan después de 40 días y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo mire nosotros llegamos a esa tierra la vimos es una tierra que fluye leche y miel y este es el fruto de ella más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos allí a los gigantes los hijos de Aná a Malé habita el Negué y el Eteo el Jebuceo el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán este es el informe esa tierra fluye leche y miel es una tierra que todas las semillas dan fruto el pueblo es fuerte la ciudad hermano y cuando aquella gente escuchó aquel informe muchos se desanimaron ellos son más fuertes que nosotros es una tierra de gigantes imagínense los hijos de Aná cada cada muchachito de los hijos de Aná medía casi tres metros eran unos gigantes impresionantes y a esa gente hermano cuando los espías dan la información wow la gente quedó asombrada ¿sabe lo que ellos dijeron? oído acá dice más los varones que subieron con él dijeron nosotros no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo mire la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura también vimos allí gigantes hijo de Aná raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas como grillos como mortadela así le parecíamos a ellos no podemos subir hermano el evangelio no es para pusilánimes no es para cobardes aló el evangelio no es para gente mediocre y gente derrotada el evangelio es que aunque tú estás derribado como decía el apóstol Pablo yo estoy derribado pero no estoy destruido yo estoy pasando por una prueba macha difícil fuerte pero Dios está conmigo y voy para adelante en el nombre del Señor voy a avanzar en el nombre de Jesús no voy a detenerme no voy a retroceder aleluya para poder conquistar el monte hay que renunciar al miedo a la mediocridad y a ese sentimiento de derrota hay que renunciar a los complejos ellos decían ese pueblo es más fuerte que nosotros y que es lo que están diciendo ellos allí que tenían una baja autoestima un pensamiento de derrota poca confianza en Dios y en sí mismo comenzaron a murmurar hablaron a las espaldas de los líderes que le enviaron a espalda de Moisés a espalda de Josué y a espalda de Calé y de Aarón comenzaron a envenenar el corazón del pueblo y a decirle a la gente y eso es lo que pasa en las redes sociales con muchos cristianos usados por el diablo no se dejan usar por Dios se dejan usar por el diablo y usted los lee y uno dice wow pero si este hombre tiene a Dios y tiene su palabra ¿por qué habla de esta manera? ¿por qué desanima al pueblo? ¿por qué desalienta a la gente? ¿por qué le siembra temor? hermano la palabra de Dios es poderosa y la Biblia dice ninguna plaga tocará tu morada y cuando dice ninguna plaga es ninguna plaga levante su mano si por casualidad por cosas que Dios permita oído acá que Dios permita si Dios permite que la plaga te toque es para fortalecer tu fe para afianzar tu vida espiritual para que te consagres más para que te fortalezcas más para que crezcas más para que te desarrolles más si Dios lo permite pero si Dios no lo permite usted tiene que caminar en victoria levantar la cabeza y andar en bendición no permitir que nada le baje la fe ni lo desanime a palabras necias oídos desconectados usted tiene que desconectar sus oídos de las redes sociales desconectar sus oídos de las cosas de las informaciones y todo eso y vivir conectado a la palabra de vida esa tierra ese monte es un monte que traga a sus moradores todo lo contrario a lo que hablaron del aspecto social económico y ambiental de la tierra y dice allí allá hay raza de gigante o sea hay un bajo autoconcepto porque si hay gigante hermano ese es el reto ese es nuestro desafío nosotros estamos ahorita batallando contra gigantes luchando contra gigantes y hay algunos que se sienten como langostas que tienen baja autoestima ese fue el reporte de esa gente pero había otro reporte que es el reporte no oficial aló el reporte no oficial fue el reporte de Josué y el reporte de Calé y ese reporte trajo una disertación en contra del reporte oficial por una sencilla razón porque fue un reporte que salió de acá dentro del corazón porque de la abundancia del corazón de la abundancia del corazón de lo que hay en tu corazón de eso es lo que tu boca va a hablar si tu corazón está saturado cimentado establecido en la palabra eso es lo que usted va a hablar eso es lo que usted va a declarar eso es lo que usted va a decir amén y se levantó Josué y se levantó Calé y comenzaron a alentar al pueblo y le dijeron a los 10 espías señores ustedes pueden decir lo que ustedes quieran pero Dios está a favor de su pueblo Dios está a favor de su pueblo así que vamos a creerle a Dios esta tierra este monte equivale a nuevos retos este monte esta tierra equivale a nuevos rumbos Dios va a entregarnos en esta tierra escuche la voz de Josué y la voz de Calé Dios en esta tierra nos va a guiar a nuevos rumbos nos va a guiar a nuevos retos a nuevos desafíos aquí en esta tierra se nos van a abrir puertas en el campo laboral en el campo económico en el campo social y en el campo espiritual yo no sé si usted está aquí en esta mañana los otros espías decían la tierra se ve bonita pero ahí no hay chance ahí no hay oportunidad ahí nuestra familia va a ser oprimida vamos a tener problemas aquí no vamos a avanzar oye estoy escuchando la voz de los que quieren emigrar de los que se quieren ir de Venezuela de la gente que está agarrando otra vez la iniciativa de quererse ir y cruzar la frontera estoy escuchando sus voces en esta hora los estoy oyendo pero por encima de esas voces estoy oyendo la voz de Josué y la voz de Calé la voz de Josué dice señores en esta tierra a pesar de que hay gigantes y es una ciudad fortificada y hay problemas serios y hay dificultades también nuestra familia verá la gloria de Dios el desafío el desafío está delante de nosotros alabado sea el nombre de Jesús aplaude al rey de gloria por favor métete en el fuego en esta mañana aquí vamos a tener desafíos grandes grandes retos así que no se desanimen el Dios nuestro es experto en derribar gigantes el Dios nuestro se papea a los gigantes sobre nosotros está la unción del rey David la unción del rey de reyes del señor de señores aleluya aleluya si usted se está sintiendo como una cucarachita y se está sintiendo como un grillito que lo único que se le escucha es el el miedo usted tiene que creerle a Dios y levantarse bajo esa misma unción siete cosas anótelas allí y si no las logra anotar esta noche a las siete a través del canal de youtube usted puede ver la predica y tomar las notas de lo que quizás se le pudo escapar siete cosas claves en la vida de una persona determinada siete cosas que vemos y aprendemos de Josué de Caleg Caleg tenía estas siete características porque Caleg era un hombre determinado Josué fue un hombre determinado y para tu poder escúchame acá conquistar tu monte este año porque es este año no es para el año que viene y hay gente que vive suspirando bueno algún día será algún día lo voy a lograr y viven esperanzados y algunos cristianos que el Señor reprenda en el nombre de Jesús yo cancelo eso en esta mañana yo lo revoco lo anulo y declaro y declaro que eso no tiene poder en nuestras vidas yo viví así yo sé lo que estoy hablando porque yo viví así yo decía ¿sabes lo que yo decía? yo decía ay cuando el pobre lava llueve ay el pobre vive de ilusiones y el que vive de ilusiones muere de desengaño y viví así lamentando en un lamento hermano parecía el hijo de la llorona el hijo de la sayona y llorando todo el tiempo y lamentando hermano que el Señor reprenda en esta hora porque sabes algo levanta tus dos manos por favor si estás aquí la Biblia dice que el Señor a nosotros no nos ha dado espíritu de cobardía el nos dio espíritu de poder y de dominio propio así que no tenemos por qué lamentarnos ni andar suspirando porque Dios va a ser como el quiera con nosotros ahora el primer monte que representa la naturaleza de una persona determinante es el monte de la promesa un monte una determinación la Biblia dice en el libro de Josué capítulo 14 verso 6 Josué 14 6 dice y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Calé hijo de Jefones en Eseo le dijo tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés varón de Dios en Cadevernea tocante a mí y a ti Moisés soltó una palabra profética una promesa y le dijo a Josué y a Calé en números capítulo 14 verso 24 allí está lo que le dijo a mi siervo Calé por cuanto hubo en él otro espíritu otra actitud espíritu allí habla de actitud habla de actitud porque ese espíritu en minúscula habla de actitud por cuanto en Calé mi siervo hubo en él otra actitud diferente a la de los 10 a los otros 10 espías y decidió ir en pos de mí yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia tendrá la posesión de ella está escuchando ese es el monte de la promesa y Calé hermano oído acá Calé y todos los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y le dijeron a Josué el Señor mire acuérdese que Moisés soltó una palabra no se me haga el musío hay una promesa de Dios sobre mi vida una cosa es que el hombre prometa otra cosa es que Dios prometa una cosa es que Dios un hombre venga y le diga a usted no no yo cuando me monto en la buena tú sabes que yo me voy a que hay gente que es así aló hay gente que le promete a Dios el Señor tú sabes que si se me da el negocio y tú me prospera y tú me bendice y tú esto y tú lo otro porque porque uno a veces busca a Dios para que Dios le dé uno busca a Dios por conveniencia uno busca a Dios porque anda detrás de un milagro uno busca a Dios porque quiere que le sane al marido porque quiere que le sane a la mujer porque tiene un hijo en el hospital y uno anda desesperado buscando a Dios pero después que recibe el milagro si te he visto no te conozco aló después que tienen la cartera buchúa porque cuántos sacaron la cartera hace rato y oraron bueno yo creo en los milagros yo saqué mi cartera señor suéltame la gloria así oramos hace rato ah pero después que ves la cartera que está llena usted se olvida de Dios y lo primero que piensa es en Daca lo primero que piensa es en La Guaira lo primero que piensa es en en Margarita lo primero que piensa es en hacer cualquier otra cosa pero usted no piensa en el reino usted se olvida del reino y por eso es que hay gente que no avanza por eso es que hay gente que no avanza porque no han entendido lo que representa el monte de la promesa Dios cumple lo que promete y cuando Dios da una palabra por la boca de un profeta esa palabra queda gravitando en el mundo espiritual esa palabra está buscando donde anclarse donde hacer vida donde esa palabra poder tener la producción y la productividad por la cual esa palabra fue enviada un hombre de determinación recuerda las promesas de Dios no para coleccionarlas está acá hay gente que tiene una colección de promesas Dios me habló Dios me dijo Dios me prometió papito las promesas de Dios no son para coleccionarlas sino para vivirlas para conquistarlas usted tiene que tomar las promesas de Dios y hacer de las promesas de Dios una punta de lanza para ir tras la conquista de cualquier desafío y adversidad usted se tiene que parar como Calé a mi Dios me prometió ese monte a mi Dios me lo prometió y si Él me lo prometió entonces yo tengo el papel el documento yo tengo el título de propiedad de esa promesa eso a mi me pertenece y el diablo no me lo va a quitar esta palabra es para gente entendida en esta mañana levanta la mano recibelo en el nombre de Jesús lo que Dios te prometió es la punta de tu lanza para que tú avances y conquistes lo que Dios ha determinado para tu vida eso nadie te lo va a arrebatar nadie te lo va a quitar porque es tuyo aleluya y ese es tu primer monte ese es tu primer monte el monte de tu promesa pero está el monte de la declaración Josué Josué 14 7 mira lo que dice Josué 14 7 Moisés acuérdate que Dios me dio una palabra a mi Josué acuérdate que Dios me lo prometió y no solo me lo prometió a mi sino que te lo prometió a ti ahora escucha la declaración yo era de edad de 40 años cuando Moisés siervo de Jehová me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón como lo sentía en mi corazón yo era de edad de 40 años cuando Moisés siervo de Jehová me envió a Calé a Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón que era lo que que era lo que tenía Calé en el corazón el mismo sentir de Dios el mismo sentir de Dios para él estaba primero la palabra de Dios y cuando tú tienes la palabra de Dios primero luego tienes que añadirle la fe a esa palabra y después los sentimientos no al revés no pueden ser primero los sentimientos no es como tú te sientas le decía un hermanito ahorita que para que uno no va a la iglesia para sentirse bien si tú vas a una iglesia para sentirte bien tú tú estás más pelado que rodillas chivo porque en la iglesia tú no vienes para que te sientas bien este es el lugar donde más incómodo te vas a sentir y tú dirás ¿por qué pastor? porque aquí vas a ser confrontado al ojo aquí te vas a conseguir quizás con la horma de tus zapatos tú dirás pastor ¿cómo es eso? no que aquí aquí el Espíritu Santo te va a trabajar el carácter aquí vas a ser formado aquí vas a ser instruido aquí te vas a conseguir con alguien que a lo mejor hace algo que a ti no te cae bien y de repente tú te molestas por eso te incomoda te quieres te muerdes la lengua los dientes la boca el cachete te lo muerde pero pero Dios aquí te está instruyendo ¿aló? por eso esto no es porque tú te sientas aquí a veces aquí no vas a sentir absolutamente nada porque el evangelio no está fundamentado en los sentimientos porque los sentimientos son volubles los sentimientos hermanos varían hoy usted me puede decir a mí que me ama con toda su fuerza y me puede decir papá papito lindo papito bello papito rookie usted me puede decir todo eso mañana me puede estar maldiciendo y me puede estar odiando y puede estar me aborreciendo y pues yo le puedo estar cayendo mal le caigo gordo y todo lo demás por eso es que el evangelio no es por sentimiento aló el evangelio no es por sentimiento no es por lo que tú sientes aquí te puedes sentir y ya estoy viendo algunos que se están acomodando en la silla ya están incómodos gloria al nombre del Señor por eso amén y gracias a Dios porque aquí no venimos a sentirnos bien venimos es a ser instruidos por el Señor agradar a Dios a honrar a Dios a exaltar a Dios a darle gloria a Dios por eso es que Calé tenía el mismo sentir de Dios en su corazón sentía lo mismo de Dios porque para él estaba primero la palabra la palabra estaba primero la Biblia estaba primero la palabra de Dios estaba primero si tú pones por encima de la palabra lo que tú sientas usted está friti mortis pataletis no revivitis usted está frito no son las experiencias místicas no son los sueños no son nada de esas cosas por encima de todo eso está la palabra y Calé le dice a Josué Josué acuérdate cuando yo salí a espiar la tierra yo tenía 40 años de edad y hoy tengo 85 años de edad está escuchando cuántos años habían pasado 45 años de su vida habían pasado y el hombre todavía tenía la promesa ardiendo como fuego como antorcha dentro de su corazón 40 años ahora Dios te habló te dio una palabra profética a ti hace como una semana y ya tú quieres renunciar y te quieres apartar y te quieres ir al mundo porque estás viviendo una prueba este hombre pasó 48 45 años de su vida esperando por el cumplimiento de una promesa creyéndole a un Dios que no miente a un Dios que tiene palabra de vida aguantó la pela aguantó el proceso soportó la tribulación y conquistó la victoria eso se llama determinación eso se llama determinación eso se llama determinación eso se llama estar determinado en Dios aleluya esa frase como lo sentía en mi corazón en mi corazón no es una frase de cajón más bien resume resume en él la acción que había eso se llama teoterapia el trato de Dios que había en él la terapia de Dios el trato de Dios en su vida porque cuando tú dices como lo sentí en mi corazón allí hay tres partes del alma oído acá tres partes del alma que Dios trató en Calé dice traje noticias hace referencia a lo que había en su mente lo que él vio lo que él grabó en su mente están aquí todavía lo que él grabó en su mente todo lo que él vio toda la información que él tenía en su mente y dice las noticias que traje las hablé como lo sentía mis convicciones mis convicciones mis convicciones en su mente usted puede mire hay tantas cosas que uno ve y oye todo lo que usted ve alrededor la gente que habla ay Dios mío esto si está malo esto está tremendo todo lo que usted tiene en su mente usted sabe que cuando usted va al supermercado o va a comprar o va a Katia o va a coche usted sabe lo que usted va a enfrentar eso está en nuestra mente pero nuestros sentimientos si están sujetos al Espíritu Santo y a la palabra ellos van a responder a esa situación de la mente correctamente y eso usted no lo va a deprimir eso usted no lo va a poner entre la espada y la pared eso no le va a bajar a usted la fe no le va a tumbar la fe sino que usted va a operar conforme a lo que hay en su corazón porque cuando dice allí yo hablé conforme a lo que había en mi corazón era que la voluntad de Calé estaba sometida a la convicción de la palabra él sabía que Dios en algún momento mire hermano por favor recíbame esto en el nombre de Jesús usted no va a morir hasta ver la promesa de Dios hecha realidad otro mire escuche esto que le voy a decir por el Espíritu se lo digo por el Espíritu se lo digo con temor y temblor nadie va a disfrutar lo que Dios te prometió a ti tú lo vas a disfrutar y lo vas a vivir y lo vas a gozar tú con tus hijos y tus nietos y tu familia y tus generaciones van a ver la promesa de Dios hecha realidad alábale en esta mañana por favor alábale aleluya hay un monte que es el monte de la diferencia el monte de la diferencia dice para mí pero a mi siervo Calé por cuanto hubo en el otro Espíritu y decidió ir en pos de mí yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión que tremendo cuando tú decides ser diferente Calé decidió ir en pos de Dios no se dejó llevar por la mayoría hay gente que ha salido de este país porque otros le han llenado la cabeza y se han dejado llevar por la moda y se han dejado persuadir y ahorita se encuentran sufriendo fuera de su nación pasando trabajo pasando necesidad trabajando hasta 24 horas 12 horas trabajando 2 3 trabajos para poder pagar el alquiler comer y si acaso enviar algo para ayudar a la familia pero a veces lo que tienen no les alcanza no les llega porque tienen que cubrirlo todo y trabajar de una manera terrible pero cuando tú no te dejas confundir ni por los argumentos ni por la manipulación ni siquiera por el desespero de los que te rodean sino que tú tienes otro espíritu otra actitud hay gente que a veces habla con uno y a mi me han dicho personas en que planeta vives tú porque tú hablas así oye yo te estoy contando un problema y entonces tú quieres tú me dices a mi no vale Dios es bueno eso se va a resolver Dios tiene todo para control el país va a cambiar y tú me dices eso eso me lo dijo una persona esta semana oye yo estoy pensando que tú me vas a consolar mira yo no me voy a poner a llorar contigo sape gato yo no te voy a abrazar y voy a empezar ay ay ven hijo ven sube rápido ay Luis esto se lo llevo quien lo trajo aquí no vamos a poder comer aquí no vamos a poder vivir como sacamos a maduro ay 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 y dándonos 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 golpecitos y ay y llorando y lamentando esto se lo llevo quien lo trajo mira el costo del pollo y la carne y ya no podemos comer no reprendo al diablo no no acepto eso no lo acepto tú eres un hombre de fe tú tienes un Dios grande tienes un Dios poderoso tienes un Dios vivo él no te va a dejar avergonzado él no te va a dejar avergonzada él se levantará por ti él dará la cara por ti cuántos alaban al rey en esta mañana cuántos de los que están aquí presentes en esta mañana toman la determinación de ir en pos de Dios de creerle a Dios de operar en Dios de actuar en Dios y de ser diferentes ser diferente un monte una determinación un monte una determinación por eso te tienes que enfocar tú no te puedes enfocar en los gigantes tú no te puedes dejar llevar por la gente que habla allá afuera tú te tienes que dejar llevar por aquellos que aman a Dios y a su palabra por los que viven en fe impírate en esa gente camina con esa gente que nos están diciendo que si se puede si lo podemos si lo podemos si lo vamos a lograr vamos a salir airosos vamos a salir airosos vamos a salir airosos yo quiero que tú aplaudas al Señor aplaudes aplaudes al Rey aleluya está el monte está el monte de la certeza el monte de la certeza el monte de la presencia de Dios números 14 9 mire lo que dice números 14 9 por tanto no seáis rebelde contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová no los temáis no los temáis no tengan miedo aleluya mire por favor ve tus manos vete las manos ve tus manos velas velas por favor observa tus manos sabe cuál es el argumento más poderoso que hay en tus manos la presencia de Dios la presencia de Dios sabe cuál es el argumento más poderoso que tú tienes en tus manos que Dios está contigo que Dios está a tu lado que Dios no te va a desamparar ese es tu mayor argumento él te dio a ti la garantía mira hay dos cosas poderosísimas en el reino el viernes lo estuve ministrando en la vigilia es la esencia del evangelio sabes cuál es la esencia del evangelio no son nuestros títulos no es nuestro conocimiento usted puede ser el teólogo más clavo que hay en este país usted puede tener teología irología arqueología y todas las guías y hasta herejía aló usted puede tener todos los diplomas todas las cosas eso es bueno estudiar es bueno y usted puede ser un excelente teólogo para la gloria de Dios y formarse y estudiar y emprender porque a Dios a Dios eso le agrada y mientras usted tenga vida hágalo 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 estudie prepárese fórmese fórmese jóvenes que están aquí estudien prepárense saquen carreras académicas prepárense prepárense para el mover de Dios sobre esta nación vamos a necesitar políticos gente que estudie ciencias políticas y se prepare vamos a necesitar abogados ingenieros vamos a necesitar una nueva camada de profesionales que puedan responder a la demanda de lo que Dios va a hacer porque los que se fueron algunos ya están establecidos en las naciones y están trabajando en las naciones son médicos que ya están en clínica y están trabajando en hospitales y todos en otras naciones ahora tiene que levantarse una nueva camada de médicos de profesionales de ingenieros de arquitectos hay que estudiar no le crea la mentira al diablo sabes cuál es la mentira del diablo no para qué estudiar si en este país para ejercer qué vamos a hacer que no sé qué no, 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 no hay que prepararse para que cuando las cadenas se rompan en esta nación y se pudra el yugo de opresión y la nación entre en el mover del Espíritu Santo y venga el fuego de Dios sobre la nación y Dios tome control de todas las cosas haya gente preparada para responder a la demanda de la nación hayan jóvenes cristianos llenos del Espíritu Santo preparados para la gloria de Dios yo tengo 50 años de edad el año pasado nos graduamos en la universidad somos teólogos graduados en la universidad ¿está escuchando? ahorita en el mes de julio voy a empezar un posgrado me anoté me voy a anotar en la universidad para hacer un posgrado en derechos humanos y yo quiero seguir estudiando y yo me quiero seguir formando porque hay una generación que está bajo mi cuidado a la que yo tengo que inspirar motivar estimular y si ellos ven a sus pastores formándose y ven a sus pastores estudiando lo menos que usted puede hacer es andar siguiendo a Anuel y siguiendo a McBoney y siguiendo esos cantantes balurdos aló perrea mami perrea toda esa gafedad toda esa gafedad y nuestros jóvenes se quieren inspirar es en esa tontería ayer yo estaba sentado esperando mi turno para que me cortaran el cabello y todo eso y estaban cuatro muchachitos allí cuatro pelados allí unos peladitos así como ella unos niños uno de cinco otro de siete otro de ocho los cuatro sentados allí y sabes que estaban haciendo ahí no pero tú tienes mira tú tú no cantas como Anuel tú no cantas como Anuel oye mami mira que rico meneate que eso está bueno por favor esa es la generación a la que nosotros tenemos que guiar al rompimiento esa es la generación que nosotros tenemos que levantar tus hijos no tienen que estar ahorita en tu casa viendo televisión con el celular y perdiendo el tiempo tus hijos tienen que servir a Dios tus hijos tienen que buscar de Dios tus hijos si no están aquí que estén en otro lado pero que busquen al Rey y que se les inspire a estudiar a formarse a estudiar y formarse porque levante la mano viene la hora viene la hora y no solamente viene la hora viene la ola del Espíritu Santo para esta nación y el que esté montado en el lugar de su asignación a ese la ola lo va a llevar a tiempos de gloria y a tiempos de poder y a tiempos de manifestación poderosa en esta nación créalo 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 ahora todo eso es valedero todo eso es necesario pero necesitas la esencia y la esencia es lo que dice Romanos capítulo 1 verso 16 el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que crea para salvación no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea al judío primeramente y también al griego al gentil al caraqueño al margariteño al oriental a todas las naciones de la tierra esa es la esencia del Evangelio esa es la esencia del Evangelio usted puede tener un título pero si no tiene el poder y la manifestación de Dios en su vida eso no tiene sentido vamos a recuperar la esencia nuestras reuniones tienen que estar cargadas de la unción y del poder del Espíritu Santo donde tú camines tiene que estar el poder del Espíritu Santo donde tú te pares tiene que estar el poder del Espíritu Santo donde tú ejerza allí tiene que estar el poder del Espíritu Santo contigo el poder del Evangelio tiene que caminar contigo aplaude al Rey un grito de júbilo levanta tus dos manos di conmigo di conmigo en esta mañana yo quiero el Evangelio de la esencia yo quiero el Evangelio del poder el Evangelio de los portentos de las maravillas que cuando tú llegues a un lugar la presencia de Dios vaya contigo la gente sienta el poder de Dios en tu vida la gente te quiera abrazar y la gente quiera llorar en tus hombros y decirte por favor ayúdame tú tienes algo yo siento corriente en mi cuerpo yo siento fuego cuando tú me hablas yo siento fuego en tu boca yo siento que algo sale de ti porque tienes el poder del Evangelio habitando dentro de tu vida aplaude al Rey de Gloria aplaude al Rey de Gloria aplaude al Rey aplaude al Rey de Gloria aplaude al Rey los tiempos de la manifestación sobrenatural de Dios están volviendo a la iglesia en Venezuela los tiempos sobrenaturales están volviendo a la iglesia en Venezuela esta iglesia las iglesias en esta nación no serán nunca más las mismas iglesias vacías y muertas número 6 el monte de la fortaleza tú tienes que ser determinado mire lo que dice Josué 14 11 y 12 esta palabra es tremenda número 6 esta palabra es tremenda sabes por qué es tremenda porque a veces uno ve un muchachito cuántos años tienes tú 14 chico y por qué tú estás así tan te ves como que hubieses amanecido echando pal y pico pásame esa silla ahí 14 años me quiero morir me quiero me quiero suicidar con un Toronto es mallado es palomado así todo hermano ahora todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió que edad tenía cuando lo envió 40 años cuál era mi fuerza entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra Calé no andaba buscando Inajer Calé no andaba con bastón Calé no andaba mascando el agua Calé tenía 85 años y el tipo dice yo todavía tengo la misma fuerza que tenía cuando Moisés me envió para espiar la tierra ahorita tengo 85 años pero me siento vigoroso me siento fuerte me siento lleno de Dios me siento con valor me siento que puedo tener como 4 o 5 muchachos todavía cuántos alaban al rey tengo fuerza para la guerra tengo fuerza para la guerra tengo fuerza para la guerra yo tengo fuerza para salir y para entrar y por eso le dice con determinación dame ese monte dame ese monte del cual habló Jehová aquel día porque tú oíste Josué aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas pero quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho los voy a despojar todavía me siento fuerte todavía tengo vigor en mis huesos todavía tengo los ojos claritos yo tengo visión yo tengo visión todavía estoy soñando entregame el monte dame el monte dame ese monte dámelo entregamelo porque voy a derrotar a mis enemigos levanta tus manos levanta tus manos la unción de Dios va a caer sobre ti en esta mañana vas a recibir la fortaleza el vigor de dos búfalos chatarraba babacatarraba shicalabasaya y namasa catarrabasaya amalabasaya y calamasoya tu entraste por esa puerta sintiéndote debilitado sintiéndote que no tienes fuerza para seguir adelante sintiéndote que no vale la pena sintiéndote que ya estás a punto de rendirte de tirar la toalla pero el Señor te dice en esta mañana yo te voy a fortalecer porque yo soy el que le da vigor a tus huesos yo soy el que le da vigor a tus huesos yo le doy vigor a tus huesos yo le doy vigor a tus huesos los jóvenes los jóvenes flaquean y caen flaquean y caen pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán levantarán el vuelo como las águilas Dios te va a renovar como se renueve el águila Dios te va a dar nueva fuerza vas a correr y no te vas a cansar vas a caminar y no vas a desfallecer porque Jehová es tu fuerza Él es tu escudo a tu mano derecha el sol no te fatigará de día la luna no te fatigará de noche Él es el Rey de Reyes recibe fuerzas en esta hora recibe fuerzas en esta hora recibe fuerzas en esta hora Aleluya Aleluya Dile al Señor en esta mañana con autoridad dame ese monte dame ese monte dile Señor yo voy por ese monte entregame el monte de la promesa Aleluya Aleluya mire Calé estaba tan fuerte como cuando tenía 40 años conservaba su vigor a mí me impacta una palabra en la Biblia yo digo Dios mío si tú eres el mismo Dios de esa gente ¿qué pasa? que Romanos capítulo 4 verso 19 dice una cosa tremenda dice que siendo de casi 100 años ¿me está escuchando? habla de Abraham siendo de casi 100 años mire lo que dice no se debilitó en la fe él no se detuvo a mirar su cuerpo él no se detuvo a mirar que ya estaba como muerto él no se detuvo a mirar la esterilidad de la matriz de Sara él creyó a la palabra que Dios le había dado tu simiente será como el polvo de la tierra tu simiente será como las estrellas del mar las estrellas del cielo te voy a multiplicar en gran manera él no dudó dice que que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios se fortaleció en fe se fortaleció en fe la fe lo fortaleció y la fe es tan terrible la fe es tan tremenda que la fe vivifica lo que está muerto la fe vivifica lo que está muerto hoy tu vientre que no ha podido concebir recibe vida hoy tu cuerpo es restaurado hoy tus órganos son restaurados hoy eres sano hoy eres sano hoy eres sano hoy le puedes decir al Señor dame ese monte Señor yo tengo un deseo y una determinación profunda en mi corazón de que tú me vas a dar la victoria tú me vas a dar la victoria y no va a depender de mi fuerza ni de mis capacidades va a depender de ti Señor tú me vas a ayudar tú me vas a dar la victoria y por último el monte de la bendición el monte de la bendición Josué 14 13 mire lo que dice ha oído acá no te me distraigas ¿sabe lo que hizo Josué? Josué agarró a Calé le dijo hijo arrodíllate acá ven Gabriel tú eres mi Calé yo soy tu Josué arrodíllate todos los pasos que dio Calé los dio bajo bendición Calé actuó bajo bendición él él tenía claro lo que era caminar bajo autoridad Calé dijo dame el monte pero bendíceme aló porque Dios te va a entregar grandes conquistas Dios te va a entregar grandes victorias Dios te va a entregar grandes batallas Dios te va a entregar a tus enemigos en tus manos Dios te va a dar victoria Dios te va a dar bendición pero tú tienes que estar claro lo que es caminar bajo autoridad Calé sabía que no podía ir a enfrentar esos gigantes si Josué no soltaba una palabra de bendición sobre su vida y Josué vino y colocó su mano y lo bendijo y dio a Calé hijo de Jefone a Hebrón por heredad está escuchando esto lo está escuchando iglesia lo está escuchando sabes cuál fue el monte que le dio Josué a Calé Hebrón 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 y sabes lo que es el monte Hebrón en el monte Hebrón fue ungido David como rey el monte Hebrón se convirtió en el lugar donde fue levantado la Jerusalén terrenal allí en Hebrón Dios hermano dio grandes victorias al pueblo Dios desató grandes olas de favor Dios desató gloria en Hebrón porque cuando tú actúas sobre bendición siempre vas a experimentar conquista en tu vida siempre que actúes bajo bendición vas a experimentar conquista en tu vida hoy te bendigo Gabriel hoy te bendigo hoy te bendigo hoy te bendigo hoy bendigo tu vida tu ministerio tu familia tu casa tu finanza tu hogar te bendigo en el nombre poderoso de Jesús iglesia hoy te bendigo hoy te bendigo hoy te bendigo ponte de pie levántate sube la alabanza arrababababababababababababababai arrabababababababai arrabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab Eso de que hoy sí, mañana no. Eso de que hoy me siento bien, pero mañana no me siento bien. Hay gente que empieza una cosa ahorita y ya mañana está haciendo otra. Y por eso es que nunca le ve queso a la tostada. Hoy quieren ser astronauta, mañana quieren ser geólogos. Hoy quieren ser, usted emprendió una tarea, termínela, termínela. Hay una maldición que cae sobre la inconstancia. Dice, maldito el hombre que hiciere indolentemente la obra de Dios. ¿Está escuchando? Empezaste a estudiar el bachillerato, termínalo. Termina tu bachillerato. Y luego que termines tu bachillerato, entonces emprende tus estudios universitarios. No, es que el primo mío, él nunca estudió en la universidad. Y le va bien. Pero es que eso no son todos los casos. Hay gente que nunca estudió y le va bien. Porque son trabajadores, son determinantes. Pero si tú no eres determinante, entonces estudia, prepárate. Aló. Termina tu carrera. No, ya yo saqué un técnico medio. Haz una licenciatura. Especialízate. Y prepárate, no para trabajarle a otro. Prepárate para que tú tengas tu propia empresa. Y tengas tu propio negocio. Y tengas tu propio lugar. Yo quiero que pongas tu mano en tu corazón. Pon tu mano derecha en tu corazón. Y levanta tu otra mano. Yo quiero que, que hagamos un acto profético en esta mañana. Esto es para gente obediente, para gente, para gente entendida. Esto es para gente espiritual. Esto no es para carnales. Esto no es para gente carnal. Di conmigo, Señor. Renuncio. A la inconstancia. Echo fuera de mí. El espíritu. De postergación. Reprendo. Todo. Toda dualidad en mi vida. Toda inconstancia. Todo desánimo. Toda apatía. Toda indiferencia. Señor. En esta mañana. Cancelo. Toda maldición. Por la indolencia. La echo fuera de mi vida. Yo declaro hoy. Que tu vigor. Llena mi vida. Recibo. En mis huesos. Esta palabra. Señor. Echo fuera. Todo temor. Toda duda. Lo echo fuera de mi vida. Cierro mis oídos. Físicos. Físicos. Y abro. Mis oídos espirituales. Para oír tu voz. Para escuchar tu palabra. Señor. En esta mañana. Abrazo la promesa. Y voy por ella. Voy por ella. Me determino por el reino. Me determino por el reino. Me determino Señor. A tener. Un espíritu diferente. Me determino. A ir en pos de Dios. Voy en pos de Dios. Soy un conquistador. Soy más que vencedor. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al rey de gloria. En esta mañana. ¡Ey! ¡Gracias Espíritu Santo! ¡Aleluya! Yo quiero que tomes tu asiento. Y quiero invitar a los que vinieron por primera vez en esta mañana. Voy a orar por ustedes. Quiero bendecir a los que están conectados. Quiero bendecirlos y declarar que esta palabra. Hace un efecto poderoso en sus vidas. Esta noche. Estaremos orando y declarando palabras de vida y fe. Gracias por conectarte. Gracias por recibir esta palabra. Gracias por estar con nosotros. En esta transmisión. Dios los bendiga de manera especial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.